¡Muy buenas noches El Salvador! Un placer más que enorme abrir la semana disfrutando todos juntos su entrevista Ocho en Punto Señores, esta noche vamos a conversar sobre seguridad 23 años han pasado luego que dos partes antagónicas suscribieran acuerdos de paz en El Salvador visita del secretario de la ONU Ban Ki-moon a nuestro país y panorama electoral esos serán los tópicos a desarrollar esta noche con gusto en estudio en segundos lo vamos a presentar a connotado jurista salvadoreño el doctor Fabio Castillo y ex coordinador del partido FMLN y hoy por hoy es parte del equipo de trabajo del consejo municipal que presenta el alcalde de Nuevo Cuscatlán y candidato a la alcaldía por San Salvador Nayib Bukele antes señores saludamos a Banco Agrícola porque noche tras noche hace posible el primer segmento de esta su entrevista Ocho en Punto La mejor forma de dar es darse a los demás comparte lo mejor de ti en darestarse.com Banco Agrícola El Salvador cuenta con nosotros y bueno señores con gusto ya lo habíamos adelantado en estudio nos acompaña el doctor Fabio Castillo ex coordinador del FMLN y como lo comentábamos candidato a concejal por el equipo de Nayib Bukele doctor Castillo bienvenido a casa un gusto tenerlo acá feliz año nuevo gracias gracias igualmente un gusto arrancamos señores por supuesto con los temas que ya habíamos desarrollado nos frotamos las manos como todas las noches que el doctor Castillo particularmente me llena de mucho mucho agrado tenerlo acá por supuesto por la trayectoria envidiable para muchos que ha tenido ya quisieran doctor arranquemos 23 años de la suscripción de los acuerdos de paz cuál es su opinión cuando muchos advierten que para la ONU representan los acuerdos de paz del Salvador particularmente las joyas de la corona y que muchos salvadoreños todavía no terminan de aquilatar lo importante y lo significativo que representa para la humanidad cuando el pulgarcito de América sorprendió hace 23 años al mundo por favor quisiera comenzar por felicitar al presidente Sánchez Serén y a su ministro de Relaciones Exteriores Hugo Martínez por haber conseguido que el secretario general de las Naciones Unidas viniera en esta ocasión tan señalada ¿qué significa que ven el secretario general de las Naciones Unidas? significa entre otras cosas y en primer lugar el que Naciones Unidas se siente satisfecha de los acuerdos de paz satisfecha de cómo se han desarrollado satisfecha de que en este país ya no exista esa guerra fratricida entre unos y otros lo cual es enormemente satisfactorio para mí en lo particular porque en este caso llamémosle así las dos partes firmantes de los acuerdos de paz son del frente es decir el frente como tal y el gobierno que ahora está presidido por una persona que tan es del frente que fue firmante de los acuerdos de paz por el frente y que tiene una enorme trayectoria de dedicación a sus ideales no solamente en tiempo de guerra sino en tiempo de paz para mí es satisfactorio además por dos cosas y lo voy a decir con toda franqueza hay dos instituciones que han cumplido a cabalidad los acuerdos de paz y esas dos instituciones son en efecto el frente por un lado y por el otro el ejército de El Salvador que fueron las partes llamémosle beligerantes y ambos han tenido un cumplimiento ejemplar me gusta más el del frente que el del ejército pero reconozco que el ejército ha hecho no solamente un esfuerzo por cumplir los acuerdos de paz sino que en efecto los ha cumplido entonces para mí todo eso es altamente satisfactorio y mire voy a aprovechar para felicitar a Salvador Sánchez Serén por otra cosa hizo el llamado que todo debemos hacer al voto responsable y ahí parece que Arena ha presentado un recurso en el Tribunal Supremo Electoral demostrando que para Arena el llamado al voto responsable es llamado al voto por el FMLN lo cual tranquilamente significa que Arena misma reconoce que el voto responsable es el voto por el FMLN porque si no no tendría por qué protestar porque si pensara que el voto responsable es por Arena se hubieran quedado callados Salvador ejemplarmente ha hecho un llamado al voto responsable lo felicito por eso yo sigo su ejemplo y lo hago y aquí voy a aprovechar para hacerle una observación al Tribunal Supremo Electoral en efecto no se puede por ejemplo en este momento en el que no se ha abierto la campaña para alcaldes no podemos llamar a votar por un determinado candidato pero de igual manera tampoco se puede llamar a que no se vote por un candidato es exactamente el mismo pecado y yo he visto ahí a un periodista epistolar que ha hecho un llamado a no votar por Nayib Bukele y digo por Nayib porque eso es lo que él puso ahí poniendo entre otras razones una que me da risa él que es dueño de una cantina de una taberna él sin embargo critica Nayib porque dice que ha sido dueño de una discoteca esto es verdaderamente digámoslo así le dijo el comad a la olla verdad no hay razón alguna para pedir que no se vote por alguien por tener un negocio lícito adicionalmente a eso ya que usted lo menciona lo tenía preparado para más adelante y es que algunos periodistas y particularmente el que usted se refiere en su parte final de ese de esa editorial si lo podríamos determinar de esa naturaleza se suscribía que él iba a hacer todo lo posible porque Nayib Bukele no quedara electo como se entiende eso mire pues yo no sé que es lo que será posible para este señor verdad entonces yo prefiero no juzgar cuando dice lo posible porque hay cosas posibles lícitas y cosas posibles ilícitas entonces yo no quiero entrar a juzgarlo pero fíjese usted va incidentalmente lo vamos a mencionar yo lo leo siempre desde que me me dijo horrores en una carta lo leo siempre y lo leo con miedo se lo debo decir con miedo acaba de hacer un llamado a que todos los periódicos del mundo reproduzcan las caricaturas de Charlie Hebdo contrastando con el llamado que ha hecho el Papa Francisco que ha condenado el terrorismo lo cual debemos hacer todos pero ha hecho un llamado a respetar los sentimientos religiosos de todos los cultos entendiendo por culto la forma de relacionarnos los seres humanos con Dios de igual manera quiero felicitar a doña Evelyn Camino Tesol este día este día dice yo no soy Charlie Hebdo yo no puedo avalar sobre todo la primera parte del artículo hay que delimitar la primera parte del artículo hay que respetar los sentimientos religiosos de todos ella claro como católica fanática que es igual que yo se inclina más para poner los ejemplos del Espíritu Santo de la Santísima Trinidad y podríamos añadir que lo que sentiría un católico de que sacara una caricatura deshonesta de la Virgen María entonces creo que debemos nosotros ubicar las cosas en su justo punto no se puede reaccionar como reaccionaron unos cuantos musulmanes fanáticos pero no podemos ofender a mil millones de musulmanes correctos ofendiéndolos en sus sentimientos legítimos de culto a su profeta entonces las cosas hay que ubicarlas tanto ayer creo que salió un artículo muy interesante mire yo no leo la prensa gráfica pero ayer alguien me alertó para que leyera un artículo de don Cifrido Munés y lo leí excelente artículo también así es que las cosas hay que ubicarlas en su justo punto y no demandarse calcule usted que van a publicar todos los primeros no creo que otro periódico que no sea el diario de hoy lea las cartas de don Paolo pero supóngase que las leyeran yo no creo que haya un periódico que porque don Paolo los incita ojo no digo excita sino incita a a publicar las caricaturas de Mahoma lo vaya a hacer pero dejemos de lado a don Paolo creo que la mejor propaganda que le ha hecho a Nayib es ponerse él en contra de Nayib perfecto doctor seguimos en la línea de la suscripción y por supuesto 23 años han pasado luego que estamparon la rúbrica ambos bandos antagónicos como en algún momento se han llamado y a mí me llama la atención un tema porque año con año cuando se da la suscripción de los mismos se trae a colación la ley de amnistía la semana pasada conocimos por supuesto en las diferentes ediciones usted de teleprensa y acá los abordamos donde el magistrado de la sala de lo constitucional de la corte suprema de justicia don Florentín Meléndez manifestó que prácticamente ya se tiene el borrador establecido bajo aquella demanda de la ley de amnistía por inconstitucionalidad unos dicen yo lo tengo que ser honrado doctor antes de cederle la palabra la ley de amnistía en su naturaleza como hecho generador representa en alguna medida algún acuerdo de voluntad el tema es que como acabamos de pasar navidad como una canasta navideña una gran cantidad de personas se metió a la fiesta como que era viruta para la canasta navideña es decir muchos casos que nunca tuvieron que ver con el tema del conflicto armado aprovecharon la puerta y se metieron mire primero yo no quiero entrar al análisis jurídico de la ley de amnistía yo personalmente creo que es inconstitucional en cuanto a que abarcó a los funcionarios del régimen que estaba en ese momento y eso es claramente inconstitucional pero yo quiero analizar eso desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista política nacional desde el punto de vista histórico yo no conozco caso en el que no haya habido una amnistía después de una guerra civil yo ya lo cité una vez creo que en este mismo programa hasta franco que era un dictador tiránico y sangriento hasta franco dio una ley de amnistía en españa 25 años después o lo que sea pero no importa primero segundo la sala de lo constitucional no solamente está obligada a ver las cosas desde el punto de vista jurídico sino desde el punto de vista de conveniencia política nacional no digo partidaria eso de ninguna manera sino de política nacional y creo que mal haría la sala en declarar inconstitucional la ley y crear otro motivo de disputa entre salvadoreños y crear abrir la puerta a un rosario de demandas de los unos contra los otros etcétera etcétera y a seguir manteniendo ese sentimiento de rencor yo lo he dicho varias veces todos hemos pedido perdón pero son muy pocos los que han perdonado entonces abrir la puerta a que los que no han perdonado que son muchos continuemos lanzándonos piedras los unos a los otros y queriendo meter a la cárcel a gente que ya dio por terminada su participación armada en contra de salvadoreños creo que no es lo más conveniente yo excitaría aquí si no digo incito sino que excito a la sala a que no vaya a cometer ese error histórico político de declarar inconstitucional la ley de amnistía además de que se quiera o no se quiera la ley ha estado vigente y hay derechos adquiridos ya no puede ser que vengamos ahora a revolver las cosas como que un bando le hubiera ganado al otro certeza y seguridad jurídica perfecto señores acompáñenos hacemos la primera pausa en ocho en punto al regresar abordaremos el tema electoral y por supuesto también la tregua entre las pandillas pausa volvemos mil gracias el salvador estamos de regreso muchísimas gracias por seguir en sintonía de su entrevista ocho en punto seguimos conversando con el doctor Fabio Castillo doctor la última vez recuerdo que nos acompañó en esta tribuna de entrevistas todavía no se había oficializado su candidatura en algún momento o la participación que usted pudiera tener en torno al equipo de trabajo que Nayib Bukele estaba presentando para buscar la alcaldía por San Salvador como asume ese reto que lo llevó doctor a aceptar este nuevo reto mire recordemos que yo me ofrecí tal vez un poco imprudentemente porque ya tengo 72 años ya no estoy en edad de andar en todas esas lides yo me ofrecí y Nayib me tomó la palabra y al día siguiente me ofreció el que lo acompañara yo por supuesto acepté a mí me parece que después que después de estos años que ha habido de incumplimiento de promesas en la alcaldía de San Salvador valía la pena estar a la par de una persona que si ha cumplido con sus promesas en la alcaldía de de nuevo Cuscatlán y ayudarle a cumplir sus promesas yo mismo encuentro el programa de Nayib ambicioso pero yo prefiero presentar un programa ambicioso y no quedarme corto en los proyectos para mejorar la administración municipal recordemos que San Salvador no es la ciudad solamente de los capitalinos es la capital del país y consecuentemente es de importancia para todos sin excepción los habitantes de la república nacionales y extranjeros aquí en esto no hago distinción entonces es un es un cargo en el cual se debe de contar con el apoyo del gobierno central yo detalle un llamado gane quien gane el gobierno central debe darle apoyo a la alcaldía de San Salvador debe trabajarse conjuntamente con el gobierno central porque este es el centro de los problemas nacionales no solamente de los que vivimos en San Salvador sino de todo el país entonces no hay programa que sea demasiado ambicioso realmente sino que el programa debe plantear no solamente la solución de los problemas que le corresponden propiamente al alcalde municipal sino también de los problemas del país en los que el alcalde puede contribuir enormemente sustancialmente en forma conjunta con el gobierno de la república Nayib además es una persona que causa entusiasmo es un hombre joven ayer vi yo que doña Tere Guevara de López le llamaba adolescente yo no sé cuál es la noción de adolescente que tiene doña Tere porque Nayib es un muchacho de 33 años casado y que ya de adolescente no tiene nada que tiene por lo menos 14 años de trabajar de trabajar cosa que muchos otros se están postulando a los 50 y pico y que no tienen tanto tiempo de trabajo entonces a mí me parece que es un hombre joven lleno de buenas ideas con mucho entusiasmo con mucha energía y que ha demostrado capacidad y efectividad en la solución de problemas no solamente en sus empresas sino en los problemas de la alcaldía de Nuevo Cuscatlán entonces esas cosas causan entusiasmo Nayib comprende usted lo comprende y el público lo comprende que yo ya no puedo andar pie a pie con Nayib en todo lo que él va a hacer estaría yo al borde del infarto en menos de 6 meses pero en lo que yo pueda contribuir lo voy a hacer con el mayor gusto con experiencia con algo que tengo yo y que me precio de tener que es que sé decir no cuando algo no me parece y que en consecuencia Nayib lo sabe que cualquier cosa que a mí no me parezca voy a decir no en lo que valga mi voto en lo que valga mi opinión entonces estoy sumamente entusiasmado con eso mire hay otro septuagenario ahí yo soy septuagenario hay otro septuagenario don Jaime Gil que eso para mí es un enorme aporte al equipo de trabajo de de Nayib don Jaime tiene 25 años de luchar contra las drogas y de hacerlo con humildad en algún momento dijo una frase que a mí me encantó dice hace 25 años yo fui el primer presidente de Fundasal podría haber sido dos años antes el primer paciente de Fundasal porque él tuvo adicción a las drogas y es una demostración de que se puede vencer esa adicción no y de gallardía porque claro no por eso le digo que con mucha humildad aunque a mí no me gusta decir que soy adicto el Ciarrio ya me imagino si fuera lo de las drogas don Jaime además es un ejemplo vivo de lo que no hemos sabido hacer los salvadoreños y que iba a aludir antes del perdón don Jaime cuando se firmó la paz se firmó y apenas se instalaron en San Salvador la comandancia general los cinco comandantes de los cinco grupos que integraron el FMLN en los tiempos de guerra él los invitó a cenar en su casa a todos dando una demostración de lo que significa firmar la paz que significa perdonar y también pedir perdón en lo que uno no haya hecho otra de las frases que gozó también el señor Jaime Gil fue si Arena me hubiera pedido que lo acompañara en un 80% le hubiera dicho que sí ¿cómo se interpretan esas palabras? bueno se interpretan en el sentido de que él le da prioridad a lo que puede hacer en su lucha contra las drogas y que no importa quien la emprenda él está dispuesto a colaborar en la lucha contra las drogas ahora le voy a hacer una corrección yo soy muy amigo de las hijas de los hijos también pero maté las hijas de Don Jaime y una de las hijas me dijo con mucha gracia lo siguiente alguien le dijo a mi papá que fuera de candidato mejor de concejal de arena y Don Jaime respondió lo siguiente me han contado no sé si es cierto a usted se lo podrá preguntar a él que él había respondido es que no me gusta perder así es que no sé si será cierto que lo dijo pero a mi me cae en gracia me parece una muestra de ingenio y de humorismo seguro que se lo voy a preguntar a Don Jaime cuando nos acompañe voy a decir el doctor Castillo lo dijo aquí señores doctor cambio dramáticamente de tema porque el tiempo obviamente no perdona y uno de las temas que a mí me poderosamente me ha llamado la atención para que usted no pueda emitir juicio de valor es con relación al caso del señor Flores pero no particularmente a todo lo que en el juzgado se está ventilando sino particularmente a algo que el señor fiscal general de la república y la embajadora Mari Carmen Aponte expresaron en torno al tema de la posible o sanción mejora que dicho responsablemente por haber dado a conocer el rost por parte del expresidente de la república el señor Mauricio Funes que opinión le merece vaya mire yo no puedo aprobar que se rompa una norma jurídica ni nacional ni internacional si acaso hay un tratado firmado que lo hay no puedo aprobar que se viole mucho menos por el jefe de estado pero le voy a decir una cosa con toda franqueza yo me alegro que el presidente Funes haya hecho lo que hizo porque era el momento ya en que en este país que era ya casi el único que quedaba en Centroamérica que no se había hecho en este país se destapara voy a ocupar un término vulgar la corrupción que el gobierno de Taiwán ha estado propiciando en los países de Centroamérica a mí me alegró que el presidente Funes lo hiciera y mire lo voy a felicitar por eso lo voy a felicitar pero como digo por alegría no porque crea que hizo bien jurídicamente en revelar el asunto creo que la sanción que han puesto los Estados Unidos es inconveniente para los mismos Estados Unidos la lucha contra las drogas tiene que ser universal y en consecuencia hemos de compartir la información que unos y otros tenemos al respecto nada gana Estados Unidos y pierde mucho con que El Salvador no pueda hacer efectivamente la lucha contra las drogas perfecto aquí estaban colisionando dos intereses y obviamente sobre este prevalecía el interés nacional doctor voy a una pausa comercial al regresar para cambiar un poco vamos a seguir hablando de lo mismo vamos a seguir hablando por supuesto de las palabras del presidente de la república el profesor Salvador Sánchez Seren cuando dijo de que el gobierno del expresidente Funes si propició el tema de la tregua pausa volvemos muchísimas gracias estamos de regreso el tercer segmento su entrevista de 8 en punto es gracias a la fina cortesía de ACOVID de RL continuamos somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos ACOVID de RL su banco cooperativo de confianza bueno señores arrancamos ya lo habíamos manifestado los temas que vamos a abordar antes debo de mencionar dos cosas primero porque nosotros nos debemos a nuestra teleaudiencia el saludo del señor Paolo Luger porque está muy pendiente de la entrevista 8 en punto y dice en el twitter aplaudo esta posición de don Fabio Castillo muchísimas gracias don Paolo por estar pendiente y en segundo lugar señores como nosotros rompemos esquemas y salimos de la frontera mando un besote y un abrazote a doña Darlin Mesa hasta Santo Domingo se encuentra con un grupo también de salvadoreños a quien les enviamos de a nombre de toda la familia de Canal 33 un abrazote que lo disfruten le mandan saludos también doctor gracias retornamos señores rápidamente porque el tiempo no perdona doctor el presidente de la república Salvador Sánchez Serén expresó hace unas semanas donde el tema de las pandillas se había vigorizado precisamente por las treguas pero también estableció que el gobierno del señor Mauricio Funes no solamente fue facilitador sino que estuvo inmersamente dentro del tema de las pandillas que opinión le merece bueno primero hay que diferenciar papeles en la cuestión de la tregua yo no solamente no tengo nada que criticarle a Monseñor Fabio Colindos sino que lo felicito porque él interviene como pastor como pastor que trata de recuperar las ovejas perdidas al redil entonces la actitud y la actuación de Monseñor Colindres ha sido ejemplar como la de otros ministros religiosos que van a las cárceles a tratar de recuperar a la oveja descarriada dejando de lado la participación de Monseñor Fabio Colindres que yo lo felicito y me quito el sombrero frente frente a eso no solamente por eso sino por otras cosas pero no vienen al caso dejando de lado yo he reflexionado mucho con respecto a esto de la tregua y un gran amigo mío que se llama Eric Zelaya le doy el nombre me dijo lo siguiente doctor me dijo no se puede pactar con el diablo porque si se pacta con el diablo estemos claros que el diablo no va a cumplir porque por eso el diablo para no cumplir con sus promesas entonces sin duda alguna si usted se pone a hacer tratos con gente que está en esa situación definitivamente no puede resultar nada bueno a estas alturas creo que indiscutiblemente el tratar con las con las maras en esa forma fue un error no creo fíjese que no creo que haya sido un error de mala fe de parte del general Munguía Payés voy a romper una lanza por el general no creo que haya sido un error de mala fe pero definitivamente fue un error y los errores hay que enmendarlos me gustó mucho la frase de Giuliani no quiero mano dura lo que quiero es una mano efectiva me parece muy bien lo que queremos es que la el problema le voy a llamar así de las maras se trate en forma tal que vaya disminuyendo poco a poco que no se sigan reproduciendo que no sigan reclutando a los jóvenes y aquí si voy a decir me parece a los adolescentes como llama doña Tere Guevara de López que es una mujer brillante muy inteligente y que cuando escribe sobre cuestiones de educación o algo así son opiniones de tomar en cuenta igual que doña Evangelina claro me encantó el civil de la sábila con un funcionario público me encantó le mando saludos pero ese artículo quizás no lo leí yo se lo voy a proporcionar bonito perfecto mándemelo y lo voy a leer posiblemente cuando vuelva a venir que vengo cada tres meses ese tema ya haya pasado haya pasado de moda pero en fin me distrajo usted entonces decía que de parte del general Mundía Payés si fue un error fue un error de buena fe pero ahora hay recomponer que recomponer el planteamiento y enfrentarlo de otra manera pero entonces hay que pedir perdón otra vez doctor pues mire yo le voy a contar a usted una cosa yo fui al muro de los lamentos en el 2011 y me planteé la situación de quedarme ahí enfrente del muro de los lamentos a vivir mientras tuviera que lamentar pero no podía no tenía los medios económicos para eso entonces hoy lo que tengo es que un muro de los lamentos en mi casa chiquito un muro de los lamentos chiquito que me lo regaló un amigo precioso entonces todas las mañanas en mis reclinatorios cuando hago mis oraciones matutinas tengo ahí el muro de los lamentos y lamento lo que debo lamentar y me felicito por lo que me debo felicitar que es menos que lo que tengo que lamentar bueno hay que alquilárselos a otros porque dicen de que también con el diablo hace rato pactaron doctor voy a cambiar de tema porque es un es un tópico que obviamente yo no lo puedo pasar por alto Estados Unidos retoma relaciones diplomáticas con Cuba si que opinión le merece pues hombre me parece que los que han vuelto a la realidad son los Estados Unidos yo la noche en que se anunció la noche del día en el que se anunció esto me pasé tuve la televisión encendida en en español yo no hablé inglés y de todo lo que oí me pareció lo más sensato lo que dijo un ciudadano de la calle común y corriente dijo pero es que miren dijo hace 50 años que estamos en esta actitud con Cuba y la tomamos para votar al gobierno de Castro y ahí está Castro o sea que eso no sirve de nada mejor tenemos que cambiar de actitud rectificar y hacer otra cosa y la mejor cosa es la colaboración entre los pueblos sean uno que un pensamiento otro que otro pensamiento pero colaborar unos con otros y otros con unos para que la humanidad vaya progresando mire ahorita que menciona eso doctor yo leí una entrevista que usted concedió un rotativo electrónico hace un par de semanas y usted decía señores los dinosaurios se deben de retirar en estas próximas elecciones ¿a qué se refería? bueno me refiero a lo siguiente la paz se firmó pero hay quienes continúan batiendo tambores de guerra y no son solamente los exagenarios septuagenarios octogenarios o nonagenarios son gente joven no tiene nada que ver con la edad desafortunadamente la edad nos anquilosa un poco el pensamiento la apertura a las nuevas ideas el estar enamorado de un pasado que siempre lo sentimos mejor etcétera o sea que hay más habemos más dinosaurios viejos que jóvenes pero hay dinosaurios jóvenes y yo en El Salvador llamo dinosaurios políticos a los que continúan impulsando el enfrentamiento entre las diferentes facciones políticas que existen en el país ok doctor necesito hacer otra pausa comercial pero imposible que yo me vea vaya pausa Carla Chinchilla me pregunta que es lo que el doctor Castillo le cuelga en el en el en el pecho es importante decir por no me vaya a malinterpretar doctor vale este número uno este es un dije que me regaló un cliente con la condición de que no dijera su nombre porque es una joya y son rubíes y son diamantes yo no los he encontrado que dice porque la gente no lo alcanza a ver ah bueno es la bandera del FMLN en rojo con rubíes y en blanco las letras y la ve ahí sale miren que bien sale ahí perfecto y Rafael Quintanar me pregunta no fue Nayib el primero que traía calcetines de color del doctor Castillo es cierto doctor si si o no si magnífico pausa señores en 8 en punto volvemos con más señores estamos de regreso muchísimas gracias nuevamente por su preferencia doctor en los últimos minutos que nos queda en esta entrevista es imposible que no abordemos el tema del voto cruzado que opinión le merece esta figura jurídica implementar en estos comicios electorales mire a mi me gusta mucho quiero decirles que cuando yo era coordinador en el frente teníamos el voto cruzado claro nosotros no teníamos los recursos electrónicos del tribunal supremo electoral y el conteo del voto cruzado era una cosa complicadísima por eso se quitó pero existió en el frente que uno podía votar de diferentes planillas escogiendo individualmente a los candidatos a mi me gusta me agrada y creo que es una forma más en la que la población puede enviarle mensajes a los partidos políticos le voy a poner un caso para que no se crea que estoy llamando al voto por por nadie le voy a poner a usted un ejemplo con arena arena lleva en el departamento de la libertad que son creo que 10 diputados lleva en el último lugar a un muchacho que se llama Juan Valiente que es excelente dicho sea entre paréntesis excelente muchacho hijo de Don Mincho Valiente y de Doña Carmencita Álvarez criado en una familia que le voy a llamar en equilibrio porque Don Mincho es un hombre de derecha y Carmencita es más bien una mujer de izquierda el primo de Mario Valiente si parientes claro parientes no sé exactamente ese árbol genealógico no lo conozco muy bien pero le digo yo bueno y como es posible que lo pongan en décimo lugar y le decía a una amiga mía que yo requeteador que es arenera rematar con quien vivimos discutiendo y todo con todo respeto pero con mucha pasión y le decía yo te voy a dar un consejo ella vota en la libertad tu voto es por arena claro me dijo aquel impulso apasionado de las mujeres entonces y te gusta que el Coena te imponga los los diputados porque no es los candidatos los diputados en el orden de la lista no me dijo claro que no entonces te voy a dar un consejo arena necesitaría un milagro para ganar cinco diputados en la libertad pero supongamos que lo pagan vota solamente por cinco de la planilla que lleva arena vota por cinco es un voto por arena en general pero tú logras cambiarle el orden al que te ha impuesto la dirigencia de arena y logras poner un orden racional entonces ese consejo se lo doy no es que esté llamando a que voten por Juan Valiente pero yo naturalmente voy a votar por el frente y voy a cruzar un voto no lo digo y todavía sigue en calidad de milagro arena como y todavía sigue en calidad de arena de milagro quien arena usted dijo que iba a ser un milagro va a ser un milagro si gana cinco diputados verdad pero sin embargo yo le doy a mi amiga el el digamos la duda yo sabe usted que creo que los milagros solamente los hace Dios y los hace para bien no los hace para mal entonces Dios no va a hacer el milagro y que gane cinco diputados arena porque sería para mal pero puede ser que ella le pida a la Santísima Virgen del Carmen o algo así que ganen cinco que vote por cinco pero que vote por los cinco que a ella le parecen mejores entonces le da una lección a los a los dirigentes de arena para que sepan escoger sus candidatos y sepan ponerlos en el puesto que le corresponde se lo hago el llamado a otro militante de arena del departamento de la libertad perfecto doctor otro tema que quisiera abordar con usted pero ya yo lo he abordado en otras ocasiones son los consejos municipales plurales mejor hablemos de fútbol luego viene solo fútbol y un pajarito me contó que usted es socio del barcelona de una peña fundada en nuestro país cuénteme a que se debe eso bueno a que soy fanático del barcelona verdad me parece un equipo excelente en primer lugar no es un equipo de derechas como dicen los españoles como el equipo de franco que es el real madrid pero así no que es un equipo de un de una nación que supo mantener su dignidad incluso durante todo el periodo de franco cuando se trató de hacer la nueva constitución española se acordaron que el presidente de la generalitat don giuseppe taradellas estaba exiliado en parís donde siguió manteniendo toda la dignidad de lo que significaba representar a la nación catalana eso ya a mi me hace sentir simpatía por ellos entonces me llamó nada menos que don Juan José Domenech que usted sabe que fue presidente del COENA y que él tiene origen catalán que iba a fundar la Peña del Barcel lo cual le prueba a usted que en tantos puntos en que unos otros y otros podemos coincidir bueno el señor Domenech me invitó y soy el primer firmante de la escritura de constitución de la Peña del Barcelona ok perfecto la primera Peña culé quiero decirle además una cosa ahí se dijo es la Peña que más afiliados tiene en el mundo esta la de San Salvador ok para aquellos que nos sintonizan y de pronto pueden decir y que es la Peña del Puerto de la Libertad no señores a la fanaticada la hinchada la torcida a todos los seguidores del cuadro Blaugrana así se le llama la Peña y el doctor Castillo imposible que nos acompañara esta noche y que yo no le preguntara doctor Castillo un gusto se nos acabó el tiempo lastimosamente está en deuda nos tiene que volver a acompañar y se va a traer el murito de los lamentos la próxima vez lo traigo solo quiero decir una frasecita hay un dicho que dice dime con quien andas y te diré quien eres en el caso de Nayib el dicho se pone al revés dime con quien no andas y te diré quien eres que lo entienda quien lo quiere entender perfecto doctor Castillo un gusto un gusto pase buena noche gracias muchísimas gracias El Salvador se viene solo a fútbol soy Sergio Méndez hoy lunes 19 de enero del 2015 así están las cosas en nuestro país si le gustó la entrevista comente en la mañana pase buenas noches que descansen y una vez más que el señor lo bendiga a todos